Vos y yo, tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos ahí, juntos encuentro una dirección Donde llevamos los cuerpos y no el corazón Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido y lento Todo de tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas, tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la detracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón sí ganó El sentimiento y el tensión en distintas direcciones Afuera es el mismo, pero adentro se caló Fue un tema mío y me dijo, déjame la buena Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comemos rápido y lento Todo de tu cuerpo hicimos agua En el cuarto está lloviendo, pero ninguno te lo toco Y me trajo paraguas Y me trajo paraguas Y me trajo paraguas Y me trajo paraguas En las alturas siento que me falta el aire como en la concagua Yo no quiero patrón Yo no quiero patrón, te respeto, pero hoy voy a darte la espalda Papi, tienes el espejo pa' que crucemos mi tata Todas las cosas las hacemos a mi manera Cuerpo hume pa' cruzar la frontera Eres el primero en mi lista de espera Yo te uso y nadie se entera Así que acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comemos rápido y lento Acércate, déjame entender el por qué Cada vez que nos vemos siento que se para el tiempo Aunque nos comemos rápido y lento La J y la N, díselo Dona Mexico It's crazy music